La comunidad valenciana presenta día de hoy una incidencia acumulada de 43 contagios por cada 100.000 habitantes, la más baja de España y la única en situación de riesgo bajo de propagación del coronavirus. Incluso con estos datos positivos, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, insiste en la necesidad de controlar la pandemia con el objetivo de llegar al verano en las mejores condiciones posibles desde el punto de vista epidemiológico. Puig ha tenido que hacer frente a duras críticas de la oposición por su gestión durante todo este tiempo, aunque gran parte de las miradas estaban puestas en Isabel Bonic, que ha anunciado que no optará la reelección como líder del Partido Popular Valenciano y dejará su escaño en la escorts. La palabra libertad ha sido una de las más repetidas por Bonic. Ha atacado y perseguido a la libertad sin miramientos y en todo tipo de ámbitos. La libertad educativa, la libertad empresarial, la libertad lingüística, la libertad a la hora de elegir centro educativo. Y miren, seis años ustedes han convertido una tierra de libertad y de oportunidades en una tierra que espanta la inversión y que impone, señor Puig. Mucho más dura ha sido la síndica de Vox, Ana Vega, que ha alertado del riesgo de colapso en el que a su juicio se encuentran los centros sanitarios valencianos a los que no se les renovará el contrato en junio. ¿Cómo van a explicar el hachazo a la atención primaria que ya está sobrecargada y que van a tener que ver los médicos de atención primaria entre 60 y 80 pacientes diarios? Y con los más de 4.000 ceses el colapso sanitario está más que garantizado porque ustedes después de seis años no han hecho nada. Es más, han reventado, sí, reventado a nuestros profesionales sanitarios durante la pandemia. Tema que también ha cuestionado el portavoz de sanidad del Partido Popular, José Juan Zaplana. El trabajo y la dedicación de los profesionales en esta pandemia está siendo increíble, pero ustedes los insultan, no les dan los equipos necesarios, realizan despidos y eres y ahora intentan desmantelar servicios esenciales. Les pedimos, saquen las manos de la sanidad y dejen trabajar a los profesionales. Menos comunismo y más libertad, señor Puz. Atos que ha negado la consellera de Sanidad. Les diré que todo lo que estamos haciendo en sanidad es precisamente organizar para buscar la efectividad y para buscar rigor para poder atender a los valencianos y valencianas como se penecen. Eso es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo este gobierno. Volcar los recursos necesarios para que los ciudadanos estén protegidos. Y no solamente porque van al bajo. Con todo, este sábado está previsto que la Mesa Interdepartamental para la Gestión y Prevención del Coronavirus de la Generalitat acuerde la prórroga de buena parte de las restricciones.